Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a Apple 5x1. Hoy es día de noticias y vamos a recopilar lo que se va cociendo en el mundo de Apple tras la Keynote de la WWWC. Vamos a hablar un poquito hoy, en las noticias de hoy, sobre los sistemas operativos y vamos a empezar con el del reloj, el Apple Watch. ¿Qué ha pasado, David, con las betas? Pues fíjate, la noticia es cuidado con probar las betas en el Apple Watch. Pues hay un problemita, hay un problemita. Si instalas la nueva beta, que ha salido hace poquito, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no hay marcha atrás. Exacto, o sea, esto es algo que Apple ha indicado en el portal de desarrolladores, ¿de acuerdo? Y con lo que se han topado aquellos usuarios que se han atrevido en su recién lanzado Apple Watch, que ya en sí es un dispositivo beta, en sí el dispositivo, como probar una versión beta, y bueno, han sido unos atrevidos y nada, se han topado que en el Apple Watch, pues nada, como dice David, no pueden volver atrás. Sí que es verdad que Apple lo deja muy claro en el portal de desarrolladores, dice, una vez instales la versión beta no hay posibilidades de retroceder. Sí. Aunque claro, también lo dicen, por ejemplo, con las versiones del iPhone y del iPad, aunque en este caso sí que sabemos que si ponemos el dispositivo en DFU y demás sí podemos volver. Pero hay una cosa muy graciosa, imaginaos que además es que la nueva beta parece ser que consume un montón de batería. Más aún. Tiene muchos fallos y, jolín, que no puedes volver a la versión oficial, es que es muy heavy. Además es que, fijaros, la respuesta de Apple es clara, ¿verdad? Dice, actualizar a una versión beta es algo reservado para desarrolladores y deben asumir los riesgos que esto conlleva. Y no solo los riesgos, sino... Claro, claro, la pasta. A ver, David lo dice por una sencilla razón. A ver, Apple tiene parte de razón, pero también hay desarrolladores que dicen que han subido a la versión beta porque son desarrolladores de aplicaciones del App Store que quieren lanzar su versión para la versión de Apple Watch. Han querido testearla ahí para ver cómo funciona y punto. Y tienen intención de volver atrás. ¿Qué pasa? Que ahora se han topado que no pueden. No pueden. Y claro, dice David lo de la pasta, pues claro, Apple ahora mismo, la solución que les ofrece a estos es que acuden a un Apple Store y les solventan el problema. Pero claro, esto es algo que no cubre la garantía y, por tanto, les van a tarificar por ello. Exacto. En fin, yo creo que, David, no sé si estarás conmigo, que Apple acabará poniendo solución a esto, porque al igual que pueden volver atrás los que prueban una beta en el iPhone y el iPad, yo creo que Apple Watch acabará cediendo. Como bien dice Apple, las betas son para que las prueben desarrolladores, pero también para que puedan volver a un estado original si no les convence. Entonces, cerrar esa puerta y encima cobrándote un servicio técnico que es bajarte una versión, hombre, pues se me parece un poco jeta. Sí. En fin, esto es lo que tenemos que contar sobre WatchOS 2 Beta. Y nada, continuaremos dentro de un ratito con más noticias, porque tenemos más cosas a contar, sobre todo ahora en iOS 9. Así que no faltéis, ya sabéis, si os ha gustado, un like y suscribiros si no le estáis. Uno o muchos. Uno o muchos, por supuesto. Si os lo podéis dar uno o no, aunque sea, dale. Os metéis con la cuenta de la buena y le dais al like también y ya está. Y nada, como decía, que os podéis suscribir a Apple 5x1 para conocer muchos más vídeos y muchas más noticias como esta, porque ya sabéis que esto es Apple 5x1. Yo soy Fernando. Yo soy David. Y prometemos hacerlo.